¿Cómo fortalecer el amor? Foto, un splash para que una relación amorosa funcione, es necesario que cada uno de los miembros tenga bien claros sus sentimientos. No importa cuántos días, meses o años tengan de relación. El amor no se basa en el tiempo, no lo conoce, no lo percibe. Foto, un splash para que una relación amorosa funcione, es necesario que cada uno de los miembros tenga bien claros sus sentimientos. Es de la misma naturaleza que ella, es una chispa divina, como ella, es incorruptible, indivisible, imperecedero. Es una partícula de fuego que está en nosotros, que es inmortal a infinita, a la cual nada puede limitar, ni amortiguar, los miserables, Víctor Hugo. Lee también, horóscopo chino, que te depara para agosto, quiero ser lo que tú eres, ver lo que tú ves, amar lo que tú amas. Tú eres mi amor y mi vida para siempre, Drácula, Bram Stoker. Hay para mí más peligro en tus ojos que en afrontar veinte espadas desnudas. Concédeme tan solo una dulce mirada, y eso me basta para desafiar el furor de todos, Romeo y Julieta. William Shakespeare, lo que mucha gente llama a amar consiste en elegir a una mujer y casarse con ella. La eligen, te lo juro, los he visto. Como si se pudiese elegir en el amor, como si no fuera un rayo que te parte los huesos y te deja estaqueado en la mitad del patio. Rayuela, Julio Cortázar. Lee también, cómo actúa un hombre cuando se enamora, según su signo del zodiaco. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto por fin me necesites táctica y estrategia. Mario Benedetti, yo creo que nada sucede por casualidad. ¿Sabes qué? En el fondo las cosas tienen su plan secreto, aunque nosotros no lo entendamos. La sombra del viento, Carlos Ruiz Zafón. No existen cláusulas que determinen que existe amor verdadero entre dos personas. Cuando el sentimiento es mutuo, los protocolos sociales salen sobrando, pues prolifera la conexión entre dos seres que, por destino, casualidad o regalo de la vida, han coincidido en el mismo tiempo y espacio. Relaciones amorosas como mejorar mi relación Consejos sabios de amor Frases de amor Tips para aumentar el amor en pareja K K K K K K K Gracias por ver el video.